hola qué tal mis amigos este es un nuevo capítulo de anderson pvx boxing desde portland oregón y hoy vamos a estar metiendo por dentro de lo que fue ayer la pelea unificatoria de título mundial entre errol spence jr y danny garcía señores la pregunta aquí era cómo iba a ser el regreso de errol spence jr después del accidente que tuvo en el año 2019 como regresaría ante un danny garcía que era un verdadero contendiente legítimo en esta división y la respuesta fue clara y concisa de parte de errol spence jr con una victoria decisión unánime una decisión clara a favor de errol spence donde los tres jueces lo vieron ganar dos jueces 117 111 un tercer juez la vio 116 112 desde anderson pvx boxing la vi 118 110 de igual manera fue una decisión clara a favor de errol spence jr quien usó todo su alcenar todo lo que tenía de su lado como ventajas antes de comenzar el combate todo lo usó fue certero con su jab el cual logró contener a danny garcía fue preciso trabajando con los golpes al cuerpo de errol spence y además de eso fue en algún momento bastante incisivo con su volumen aunque nunca quedándose desprotegido cuando tiraba sus combinaciones siempre regresaba paso atrás y salía por los laterales algo que hizo muy bien y durante toda la noche en los primeros rounds vimos el dominio claro de errol spence yo creo que después del séptimo octavo round vimos a un danny bastante entregado bastante como pudiéramos llamarlo sin argumentos ante todo lo que había sucedido en esta noche de boxeo vimos a un danny que solamente en mi opinión estaba apostando a meter un buen golpe de poder pues fue en el único casillero del punto de vista estadístico según compu box que danny estuvo a la par de errol spence fueron en los golpes de poder aterrizados en cuanto al jab y como le sigue el trabajo al cuerpo spence fue definitivamente superior con una efectividad marcada del 26 por ciento de efectividad cuando hablamos de aterrizar los golpes contra un 16 por ciento de danny garcía un spence que llega a 27 victorias y 21 no causó un danny garcía que cae por tercera vez y es una pregunta que nos debemos hacer también independientemente de que dan y es un top contendiente en esta división en las 147 libras las tres oportunidades grandes que ha tenido ya sea contra sean por contra kit turman y ahora contra el respeto ha caído creo que al menos en esta división independientemente de que es un tremendísimo boxeador danny garcía le falta dar ese paso y trepar el escalón que necesita para volverse campeón aquí en las 147 libras una de una división por demás tremendísimamente difícil y complicada en la cual danny garcía si bien ha estado entre los que lideran o entre los contendientes legítimos en esta división le ha faltado dar ese paso grande por el lado de error spence deja bien claro señores deja bien claro que es junto a terrascraft por el mejor boxeador en esta división en las 147 libras es un hombre que tiene la estatura y tiene todas las herramientas boxísticamente hablando para dominar la división como lo ha hecho enfrentando a todo tipo de contendientes a todo tipo de contendientes cuando vamos a hablar de error spence tenemos que decir que su hoja de resumen así es la más sólida que hay hoy por hoy de todos los boxeadores que están en las 147 libras esto no es un secreto para nadie demolió definitivamente aunque el bruce que si venía golpeado por la pelea anterior contra el triple y le ganó sin lugar a dudas a mikey garcía lo apabulló en 12 rounds si bien no lo pudo noquear fue definitivamente superior le ganó a chompore a un un pobre que es un boxeador en extremo complicado también le ganó fácil incluso en los últimos rounds error spence castigó bastante a chompore le propino un knock down en el round 11 o sea que en ese terreno donde tal vez error spence no es no tiene esas grandes habilidades si vimos a un error spence siendo claro también contra chompore entonces esto nos deja como resultado una hoja de resumen importante hace un statement claro porque no es que aquí hubo nada de confusión en cuanto a la victoria fue una victoria clara una victoria sin lugar a dudas para plantearnos qué es lo próximo que viene entonces ahora para error spence jr creo que no quiso tomar una pelea preparatoria para estas como decimos un turno fight fue directo a vocear un contendiente legítimo lo vimos tal vez no al 100% de sus capacidades aunque sin secuelas creo que lo que veremos de error spence en el 2021 será señores sin duda para mirarlo bien se espera que en 2021 se dé esa pelea contra terras crafford el otro mandamás de la división en su defecto creo que pudiera estar boxeando contra manny paquiao creo que en este punto a esta instancia creo que el spence pasaría cómodamente sobre manny paquiao es mi opinión no todos no siempre tenemos la verdad o tenemos toda la razón pero a mi juicio error spence pasaría fácilmente sobre manny paquiao creo que la pelea más competitiva y más pareja que se puede dar ahora mismo la división es la de error spence y terras crafford eso sí primero está de por medio que puedan negociar y puedan llevar a cabo esta pelea por el momento regreso sólido de error spence juniors que le ganó una decisión unánime a dani garcía aún dani garcía que no tuvo muchas variantes o mejor dicho no lo dejaron hacer su boxeo creo que se la jugó más bien a meter una buena mano que llegara a poner en malas condiciones a verles pensé lo trabajo con su ya con lo que todo decían con su mano adelante trabajar al cuerpo creo que tampoco pudo ejecutar no pudo ejecutar su planta ni hacía error spence lo dominó lo controló fue ajustado a todo su plan y definitivamente hace un ex temen ganándole a un contendiente legítimo que si bien contra los top contender en la 147 libras tiene tres derrotas señores dani garcía es un tremendísimo boxeador pero aquí no hay mucho de dónde buscar error spence es definitivamente superior victoria cómoda victoria clara de error spence y para las dudas que teníamos regreso bien regreso sin secuelas el campeón de de soto texas error spence juniors fue anderson pérez para anderson pdx boxing nos vemos